hola 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 aquí estamos nuevamente para juntos reflexionar hoy un vídeo de chupeta cómo enviar dinero de españa para cuba así que venga vamos al pollo del arroz con pollo mi nombre es jose luis y este es mi canal si tú todavía no te has suscrito a mi canal pues hazlo es muy fácil solamente te lleva unos segundos y si así lo haces también recuerda darle a la campanita que esa te va a garantizar y te va a avisar todas las notificaciones de cada vídeo que suba a mi canal bueno 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 entrando en materia tengo que decirles algo para ubicarnos saben que desde el 20 de julio aproximadamente se crearon unas tiendas en cuba que se vende comida y aseo estas tiendas son por tarjetas mlc moneda libremente convertible y que se pueden tener dentro de esas tarjetas por supuesto dinero en dólares en euros en libre esterlina bueno diferentes tipos de dinero qué pasa que normalmente todos sabemos que en cuba no se paguen dólares y que además de eso otra de las preguntas que ahora nos viene a la mente que no queremos con respuesta es que esos artículos que están ahora esas tiendas que empezaron el día 20 donde estaban anteriormente pero bueno eso sólo dejamos a otras personas porque lo importante para nosotros es ver e investigar y profundizar cómo podemos enviar dinero desde españa hacia cuba para nuestra familia porque la única opción que pueden ellos utilizar esa tarjeta es recargándole nosotros los dólares o los euros y porque pueden tienen la posibilidad de comprar esos productos esa comida en esas únicas tiendas por lo tanto la única opción que tenemos en este momento es mochilita en mano y nos vamos para los bancos es decir vamos a investigar los bancos cuáles son los que tienen contrato con cuba cuáles no y cómo podemos orientar a todos mis amigos que están en este canal ahora mismo que viven aquí en españa y que tienen familia en cuba cómo pueden enviar ese dinero así que venga bueno ya me han atendido amablemente en este banco en el santander y se pueden hacer transferencias hacia cuba pero hay que traer primero tienen que ser clientes de este banco que no lo soy y además de eso tengo que unos datos de la persona que voy a enviar ese dinero y se hace una transferencia de banco a banco no hacia las tarjetas bueno aquí estoy en banquia ya entrado y eso la misma pregunta y nada todavía al menos aquí en banquia no se hace ningún proceso que tenga de mandar dinero para cuba eso no se hace vamos hacia acabo de salir de este del sabadell y lo mismo lo que me acaban de explicar es que cuba es un país que está dentro del listado de los restringidos y que el sabadell no tiene nada que ver con ese envío de dinero de ninguna forma ni de tarjeta ni de transferencia bueno ya este es el último banco por lo menos donde yo vivo no es caixa según me han explicado si puedo transferir ellos tienen acuerdos pero tengo que ser cliente de este banco a no ser que por ejemplo hago una solicitud de una tarjeta por internet y entonces me es más rápido así que ya por lo menos lo importante es que aquí en este banco si lo puedo hacer el el envío de dinero pero tengo que ser obligatoriamente cliente si no 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 lo puedo enviar y lo importante es además que es la cantidad que sea que yo pueda mandar para cuba ese dinero la comisión sería 10 euros es decir si yo por ejemplo mandaría 2000 euros la comisión sería 10 bueno acabo de salir de la oficina de correo aquí me informan que puedo ser giro hacia cuba por 75 euros es decir es la comisión y lo que pasa es que hay oficinas en toda cuba que es donde único se puede cobrar ese giro bueno 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 ya estoy aquí nuevamente con ustedes y ahora después de haber visitado cada uno de los de los bancos y dándole toda la información en cada uno como se los especifique ahora les voy a demostrar que además podemos utilizar otras páginas que también puedes hacer transacciones es decir no tan solo está la opción de ser cliente de un banco o ir al correo y lo pueden hacer como les decía también existen páginas que pueden hacer las transacciones en mi caso como les dije ya yo lo hice en el celular en el móvil y ahora también lo tengo en el ordenador ya yo estoy registrado es más fácil pero no hay ningún tipo de problema usted va a google y pone www.zenvalu.com ya está ahí está pones aquí enviar dinero ahora y te sale como les decía yo estoy registrado y todo sin problema hola bienvenido a nuestro sembalú José Luis Chacatá esto aprietas aquí y previamente por supuesto ya he puesto algunos datos en mi cuenta de por ejemplo número de cuenta que tarjeta tengo y datos personales que te piden tuyos de aquí ya cuando van pones enviar dinero te salen estas opciones por ejemplo aquí pones para cuba los depósitos ve aquí están todas las tarjetas es decir usted puede hacer tanto para tarjeta de débito ahí se usé como us2 usd las más recomendables por lo que he visto es esta la is usd y bueno están las diferentes tarjetas de débito metropolitano bp a bp a y metropolitano por usd tanto se usé como usd decides cuál vas a hacer por ejemplo yo lo hice por el bp a usd de manera tarde que le transfieran el dinero que yo mando en un euro a usd si yo por ejemplo le voy a mandar la cantidad de 250 euros mandaría aquí 272 usd es decir importante que acá abajo miren aunque te lo ponen chiquito enviar 250 recibe 272 pagar 256 porque tienes una comisión de 6 puntos 25 euros cuando ya decides esto bueno pones continúan ahí te van a poner unos cuantos datos de la persona a donde vas a enviar es muy fácil todos estos datos el nombre de la persona que vas a enviar la provincia la ciudad la dirección particular el teléfono el correo el número de identificación de aquí se lo envías y el número de la tarjeta de débito como les decía yo utilicé la bp a usd y allí puedes continuar cuando ya terminas de llenar todo eso bueno en mi caso yo no los he llenado y por eso te dicen que hay campos obligatorios después de eso bueno ahí te dan un número de opciones rectificar nuevamente tus datos y pones enviar y ya está bueno tú mismo que me estás viendo que ya has tenido un grupo de información no te atolondres no te bloquees no te estreses lo importante es que puedas repetir el vídeo varias veces y así te vas a empamar de todas las informaciones resumiendo existen diferentes bancos aquí en españa que puedes ser cliente o no y puedes hacer esas transacciones principalmente el sabadell y el caixan bank si no eres cliente del caixan bank puedes solicitar tu tarjeta por internet y hacer todo ese solicitud de transacción por dinero hacia cuba también lo puedes hacer por el correo por sólo 4.75 euros pero recuerda que solamente tu dinero se va a recibir en 20 correos en cuba y si no puedes utilizar diferentes páginas que haces tu transacción de desde tu móvil desde tu ordenador y así le llegaría a tu familiar en cuba recuerde que tenemos aquí este mi canal papurrito jl y tenemos todas las informaciones todas las reflexiones todo lo que usted quiera saber y más aquí en mi canal no obstante eso los invito una vez más a que si todavía no te has suscrito lo puedas hacer que le deja la campanita nuevamente como te decía y lo fundamental es que me dejes tus comentarios tus comentarios tus comentarios tus comentarios tus comentarios tus comentarios que así puedo retroalimentarme ver otras páginas otras aplicaciones que usted puede utilizar para enviar dinero a cuba y el que no lo ha hecho bueno también es una nueva opción para hacerlo y por último tengo una gran sorpresa para todos ustedes bueno 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 después de esta sorpresa que me identifica papurrito jl hemos llegado al final de este vídeo en el día de hoy espero que le haya servido muchísimo como les decía nos vemos por cualquier sitio de este mundo mundial